Luego de que el cabildo moreliano rechazara el exhorto que hizo la 72 legislatura del Congreso del Estado para que el Ayuntamiento de Morelia actúe con estricto apego a la ley respecto a la obra de la segunda etapa del libramiento sur de Morelia en el tramo Ramal-Camelinas, la diputada Daniela de los Santos defendió la determinación de 12 de los 14 regidores de este ayuntamiento. No fue un rechazo como tal, lo único que decía este exhorto es que si se hacía esta obra y que creo que todo va avanzando, pues se cuidara obviamente que todos los permisos se tuvieran en orden, que se revisara que vea la licencia en orden, todo lo que le compete al municipio, lo que le compete a Semarnat, al gobierno del Estado. Y es que en su momento el regidor del partido Acción Nacional, Miguel Ángel Villegas, y su homólogo Fernando Contreras Mentes dieron paso a esta petición, pero el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, sostuvo que esta construcción cuenta con los permisos, por ello dijo la legisladora, no se incumplió. Es un exhorto que no es un tema de rechazo, simplemente si ellos ya tienen todo en orden, lo que dijeron es que bueno, pues si ya tienen todo en orden, ya han revisado que las licencias estén en orden, pues justamente están acatando lo que dice el exhorto, entonces yo no le veo mayor problema. Sin embargo, admitió que uno de los estudios que han sido clasificados como información reservada, se refiere al riesgo geológico de la zona por una falla que cruza esta parte, por donde se construiría la vialidad. No se incumplió alguna situación porque la obra no ha avanzado hasta que no ha tenido precisamente todos estos estudios que se requieren. Sí hubo un estudio, el de la UNAM, que fue, nos decía la SCT, una información reservada, pero no tiene nada que ver con la obra, es un estudio geológico que hablaba del riesgo que había en la falla que hay por esa zona, pero es independiente porque la obra, los permisos de construcción y todo, se ha cuidado que se tenga todo en orden. La legisladora insistió que no se ha demostrado la existencia de violaciones en este tramo, por lo que se debe considerar esta obra siempre y cuando no afecte a la población. Considero que la labor que se hizo aquí en el Congreso es simplemente decir, yo siempre le he dicho, yo estoy a favor de la vialidad siempre y cuando se cuide todo el aspecto de que no se vaya a tener algún riesgo para los ciudadanos que viven ahí y que no se tenga tampoco un riesgo ambiental para la zona. La SCT ha comentado que si tienen los permisos adecuados, el Estado igual y el Ayuntamiento también, entonces realmente el exhorto era en ese sentido, que se cuidara todos estos aspectos que son relevantes para esa obra. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.